Catalingorri es una asociación que trabaja por y para los derechos de las personas LGTBIQ+, y gestiona dos servicios. Por un lado Catalingune, que es a nivel Nafarroa, y por otro lado Arrotu, que es a nivel Pamplona y Luña. Estos dos servicios gestionan la atención a la ciudadanía en temática LGTBIQ+. En diciembre de 2019 se nos señala la supuesta duplicidad de las asesorías sexológicas y jurídicas que se llevan a cabo desde Arrotu, con el argumento de que esas competencias las tendría que asumir Gobierno de Navarra. En este caso Catalingune tendría que asumir esas competencias. Claro, la ley Foral 8-2017 sí que dice que tiene que ser responsabilidad de Gobierno de Navarra, pero nuestra duda es, ¿y por qué no los municipios no pueden desarrollar sus líneas estratégicas y tener sus propios servicios? Ya que hay en otros ámbitos, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, existe un servicio a nivel Gobierno de Navarra y luego también hay líneas que se desarrollan en los municipios. Entonces, ¿por qué en este caso no se puede y no señalan esta duplicidad? Tanto en febrero y marzo de 2020 se hicieron varios intentos de acudir a una comisión para exponer nuestra preocupación a los partidos políticos, así como que escuchas en nuestra propuesta para la nueva estructura de Arrotu, pero al final Navarra Suma lo fue retrasando, lo fue retrasando y finalmente vino el COVID y no pudimos hacer nada. Se nos dijo desde el equipo de Gobierno, aunque no tenía la obligación, sí que tenía la intención de hacer un proceso participativo con los colectivos Trasbollo y Maricas, pues bueno, nos encontramos con que ese proceso no se da como nosotros hubiéramos querido, porque recibir un email preguntando sobre los horarios, sobre el servicio, pues no creemos que eso sea formar parte de un proceso participativo, eso quiere decir venir a los Lantaldes, hablar con nosotras, escuchar nuestras necesidades, nuestras propuestas, ver el propio diagnóstico del Ayuntamiento y comprobar que existen esas necesidades y que hay que desarrollar esas líneas estratégicas. Pues nuestra sorpresa que llegan los presupuestos y vemos que la cantidad destinada a la gestión directa de Arrotu viene mermada a la mitad, son de 60.000 euros. El año anterior, en 2019, ascendía a 111.000 y pico euros, ver que los presupuestos que ya se han aprobado, lo que se estima son 60.000 euros, pues nos preocupa bastante. Además, PSN remarca que no tenemos por qué estar preocupadas, que también en 2019 hubo un revuelo con que se iba a cerrar a Arrotu y al final no cerró. Y vale, es verdad que en última instancia es decisión del Ayuntamiento, sí, pero también los colectivos nos movimos mucho, estuvimos ahí haciendo presión y también es por eso que nos cerró. Nos quedamos con la misma incertidumbre, se nos pide que tengamos confianza y que hagamos un acto de fe, que el presupuesto saldrá, que luego se puede enmendar, y es verdad, se puede enmendar, pero a estas alturas no nos fiamos de nada porque históricamente hay un antecedente de que no nos podemos fiar. Además, siempre hemos sido, tanto Catalingorri como los colectivos, estamos dispuestas a dialogar con los grupos políticos y, de hecho, hemos demostrado que hasta ahora es lo que hemos hecho, pero sí que ha habido una disposición en palabras, pero luego a la hora de la verdad no se aterriza en hechos, se vio en los presupuestos, se vio en la comisión, se vio en los votos que hubo en contra y las abstenciones que hubo. En definitiva, no pedimos nada más que se mantengan los servicios tal cual están, no pedimos que se dé más dinero, sino que se pueda mantener lo que se ha construido hasta ahora. Que es algo que se ha venido reivindicando desde hace un montón de tiempo y, de hecho, a ROTU es un servicio que se ha llevado adelante gracias a toda la lucha del colectivo Trasbollo y Marica que ha habido en Iruña. Entonces, ahora, tener esta pérdida supondría una pérdida de los derechos humanos porque un recorte en los derechos LGTBI inevitablemente es un recorte en los derechos humanos.